¡Rolando Pérez! Todo lo creaste tú mi Dios, cielo y tierra y el mar Tú creaste para mí, por amarme mi Señor Antes de fundarás tierra y mar, me creaste a mi Señor Me cuidaste con amor, un bendito creador Pertenezco a Cristo, pertenezco a Cristo Solo a mi Cristo, solo a mi Salvador Pertenezco a Cristo, pertenezco a Cristo A mi Dios eterno, al Espíritu de Dios En el principio, Dios creó los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la paz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas Música Todo lo creaste tú mi Dios, cielo y tierra y el mar Tú creaste para mí, por amarme mi Señor Antes de fundarás tierra y mar, me creaste a mi Señor Me cuidaste con amor, un bendito creador Música Pertenezco a Cristo, pertenezco a Cristo Solo a mi Cristo, solo a mi Salvador Música Pertenezco a Cristo, pertenezco a Cristo A mi Dios eterno, al Espíritu de Dios Pertenezco a Cristo, pertenezco a Cristo Solo a mi Dios eterno, al Espíritu de Dios Música Sin desmayar Sin desmayar Música 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 Música